Es impresionante el poder que tienen las consolas de videojuegos, que después de muchísimos años desde que son descontinuadas, las seguimos teniendo muy presentes en nuestros corazones. Las consolas de videojuegos retro son consolas que tienen mucha importancia entre los jugadores, principalmente entre los jugadores que sí la tuvieron en su tiempo. Todo esto que está sucediendo en el mundo está haciendo que millones de usuarios vuelvan a utilizar sus consolas de videojuegos antiguas, que estaban hasta cogiendo polvo. Sin duda, las consolas retro son una muy buena alternativa al día de hoy, sobre todo si no tienes una consola reciente. Aunque también hay que decir que así como hay millones de usuarios que vuelven a utilizar sus consolas retro, también hay otros que prefieren otras alternativas como los emuladores. Pero sinceramente no es lo mismo y definitivamente la mayoría de jugadores va a preferir siempre jugar en una consola que un emulador, por las razones que ya conocemos. La mejor forma de disfrutar los grandes videojuegos del pasado es haciéndolo desde la misma consola. Actualmente existe una gran variedad de consolas retro, por ejemplo, en el caso de Nintendo tenemos la NES, SNES, Gamecube, Nintendo 64, la familia Game Boy, entre otros. En el caso de Sony tenemos la Playstation 1, Playstation 2, tenemos también de parte de Microsoft Xbox Classic y hasta Sega cuenta con consolas muy buenas también, como la Game Gear, Dreamcast, Mega Drive, Master System, entre otras. Las consolas retro han vuelto a resurgir. ¿Qué esperas para sacar la tuya y comenzar a jugar? Se siente súper bien el recordar esos momentos en los que jugábamos en nuestras consolas retro. Algunos grandes videojuegos de esa época son Super Mario Bros., tenemos Sonic, Gran Turismo, Crash Bandicoot, Zelda, Resident Evil, Metal Gear, Final Fantasy, Tomb Raider, entre otros. Esa fue una época dorada inolvidable. Los videojuegos de ahora están muy bien, pero siempre es bueno recordar de dónde venimos y pensar en esos videojuegos de los 90 o del 2000 que nos introdujeron de lleno al mundo de los videojuegos. Esa sensación de conseguir al fin ese juego que jugábamos en casa de los amigos o que teníamos que alquilar, la satisfacción de coger en una sola mano la NES Mini, la Playstation Classic o la Super Nintendo Mini para disfrutar de sus videojuegos. Es algo sumamente impresionante que solamente los videojuegos nos puede ofrecer. No lo entienden, los videojuegos y las consolas retro son un bien necesario. Si tienes ganas de jugar videojuegos retro o de sacar tu vieja consola, ¡que no te dé pena hacerlo! Los graficazos de los videojuegos actuales no pueden desviarte. Así que ve y juega ese videojuego retro que tanto deseas en tu consola preferida, ya sea Super Mario 64, Crash Bandicoot o Sonic the Hedgehog. Esa clase de videojuegos nunca tienen fin, su límite no existe. Cada vez que lo terminamos podemos volver a jugarlo sin problemas y el juego no nos va a aburrir. Porque son videojuegos que trascienden con el paso de los días, los meses, los años y las décadas. Son videojuegos que pase el tiempo que pase, siempre tendremos ganas de jugarlos. Y si de verdad nos cansamos de ellos, no lo hacemos realmente, porque siempre los tenemos guardados en nuestros corazones. Por lo que cuando nos llegue un recuerdo de ese videojuego, podemos jugarlo sin problemas. Porque como dije, ese videojuego ha trascendido en el tiempo y no va a morir, porque lo tenemos justo al lado de nosotros, dentro de nuestros corazones. ¡Gracias! ¡Gracias!